Siempre había oído menta, que ante la ley era yo, igual a todo mortal. Pero hay su dificultad, en cuanto a su ejecución. Música Veamos pues a un señorón. Tiene una casualidad, ya se ve, se remedió. Un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión. Van y vienen, van y vienen, secretos y admiración. Quede clara que es mentira, que él es un hombre de honor. Y la mosca, pues no se sabe, el Estado la perdió. El preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró, porque siempre oí menta. Que ante la ley era yo, igual a todo mortal. Pero hay su dificultad, en cuanto a su ejecución. Música Música